Te estás aprovechando de Álvaro porque es un tonto y le quiere sacar todo. Pero no te vas a salir con la tuya. Es una mujerzuela. ¡Allate! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vuelvete a meter con esa niñita, va a ir muchísimo peor. Aquí no te vuelves a parar. No voy a esperar más. Este es el momento. Se van a arrepentir los dos y sobre todo Álvaro. Qué bueno que te encuentro. Pierde las esperanzas porque yo no voy a renunciar, Álvaro. Voy a luchar con las armas necesarias para quitártelo. ¿A dónde crees que vas? A visitar a Elsa, como siempre. ¿Qué? ¿Ya te sientes tan dueña de esta casa que piensas impedirme entrar a verla? ¿Me das permiso? Claro que sí. ¿Hola? Elsa. ¡Elcita! ¡Hola, Liz! ¿Cómo estás? Bien, ¿y eso? Tú tan alegre, eso es un milagro. Bueno, es que ahora sí tengo motivos para estarlo. ¿Sabes, Liz? Muy pronto voy a ver a Alfonso. ¿Alfonso? Ajá. ¿Pudiste hablar por teléfono con él? No, no he podido, pero me van a ayudar a buscarlo. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Marí Cruz? Se lo pedí. Le pedí que lo buscara, le di datos, le dije que es pintor, le dije dónde está su estudio y la convencí. Me prometió que iba a hacer todo lo posible para encontrarlo. Ay, no me digas. ¿Y te dijo que lo conoce? No. ¿Y tampoco te dijo que ella fue amante de Alfonso del Olmo? No, sí ni lo conoce. Eso te habrá dicho, pero claro que lo conoce. Y como te dije, fue su amante. Estuvo tan enredada con él que Alfonso hasta la pintó desnuda. No, no es cierto, yo nunca oí a Alfonso nombrar a ninguna a Marí Cruz. Hay tanta gente que nunca escuchaste que nombrara a Alfonso, sobre todo mujeres, era de lo más mujeriego. ¿Verdad? ¿Ya no lo es? Entonces ya sabes dónde está, ¿verdad? Claro que lo sé. Entonces dímelo, Liz, dímelo, por favor. Claro, si no me lo dices es porque sigues interesada en él. Aunque al principio me lo negaste, yo sé bien que estuviste enredada con Alfonso. ¡Eres una mala amiga! ¿Jugas con los dos, con Alfonso y con mi padre? ¿Cómo puedes? Me quitas a mi Alfonso sabiendo bien que estoy enamorada de él. Cálmate, Elsa. ¡No, no, me calmo! ¡Que te calmes, te dije! Alfonso ya no será ni para ti, ni para mí, ni para ninguna otra mujer. Y claro que sé dónde está. Está en el panteón. Alfonso está muerto. ¿Muerto? ¿Sí? No, Alfonso no está muerto. ¡Eso es una mentira tuya, maldita mentirosa! ¡Lárgate! Te lo puedo demostrar. Y no vale la pena que te enojes. A ver, entonces demuéstramelo, Liz. Enseguida, queridita. Y es hora de que sepas la verdad. Una verdad que tu querido papá y tu tía Magdalena te han estado ocultando. Y que ahora te oculta la tipa esa que Álvaro metió a tu casa. Y no es una, sino dos verdades. Toma, entérate por ti misma. Alfonso del Olmo, quien acaba de exponer su obra en una galería, fue asesinado. No. ¡No! ¡Me entiendo! ¡No! ¡No, Alfonso! ¡No! ¡Alfonso! ¡Sigue! ¡Sigue leyendo! ¿Ya ves que Alfonso está muerto? Mira. Todos te estaban mintiendo. ¡Háblale otro! Mira, esto es muy interesante y revelado. ¿Es Alejandra Mendoza? ¡Sigue leyendo! ¡No te detengas! Maricas Olivares. ¿Ves? Son la misma persona. ¡Hasta aún nadie está en esa mujer! Se declaró culpable del crimen de Alfonso del Olmo. Al parecer lo mató por celos. Porque supo que él se iba a casar con otra mujer. ¡Esa era yo, Liz! Alfonso pensaba casarse conmigo. Y ella, esa que mi padre quiere meter como mi madrastra en esta casa. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Ella lo mató! ¡Ella, ella, ella fue! ¡Ella lo mató! ¡No! Seguramente está jugando con Liz. Puede ser. ¡Lo mataron! ¡Ella, ella está gritando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ella, no! ¡Ella, no, no! ¡Ella, no, no! ¡Ella, no, no! ¡Ella metió en la casa! Yo ya te había dicho que a mí no me simpatizaba. Pues es que es una asesina. Una víbora. ¡Convéncete, por favor, Elsa! ¡Ella lo mató! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo, Elsa? ¿Qué estás? ¿Acaso no te lo imaginas? Algo en lo que tú tuviste mucho que ver. Una verdad que le ocultaron a Elsa. Pero no te preocupes. Ya está al tanto de todo. ¡No, maldita! ¡Tú lo mataste! ¡No leas eso! ¡No leas eso, por favor! ¡Ya lo leí! Pues no leas más. Porque si sigues leyendo, te vas a volver loca de dolor. Y ahí hay más mentira que verdad. Te lo juro. Mataron a Alfonso y mi padre me lo ocultó. Y tú también, tía Magdalena. ¡Y lo mataste tú, maldita tía! ¡Y lo mataste tú! ¡Tú eras su amante! No, 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 no. Esa es una mentira muy grande. Aquí lo dice muy claramente. Y lo mataste porque supiste que se iba a casar conmigo. ¿Qué? ¿De dónde sacas esa tontería? ¿Quién lo dice? Lo mató por celos porque supo que Alfonso de Lolmos iba a casar con otra mujer. ¡Y esa mujer era yo, conmigo! ¿Y la que lo hizo fuiste tú, María Alejandra Lementosa? ¿O Maricruz Arbivarés? ¡Qué malos sentimientos tienes! ¿No te importa destruir a esta niña con tal de cobrarle a Álvaro su desprecio por ti? Pero con verdades. Porque todo lo que está en esos recortes es verdad. Y era hora de que Elsa se enterara de que Alfonso está muerto. Y que a ti te metieron a la cárcel porque tú misma te declaraste culpable del crimen. Pero yo no lo cometí. Y quedé libre porque soy inocente. Eso te lo creerá otro. Yo no. Saliste por influencias. Porque Álvaro, que es tu amante en turno, pagó mucho dinero por ti. Alfonso, no es posible que esté muerto. Ahora entiendo por qué no me buscaba para ver. Con razón te llamabas a estudio y nadie me respondía. Ahora entiendo por qué se hacía un silencio a tu alrededor. ¡Alfonso! ¡Alfonso! Y tú, tú lo conocías y me lo negaste. Eras su querida. Siento desnuda porque tú se lo permitiste. Y lo mataste. ¡Lo mataste por mí! Porque sabías que se iba a casar conmigo. No, no, no. Mira, Elsa. Te voy a hablar como si de verdad fueras mi hija o una hermana menor. Ya estuvo buena. ¡Eres una hipócrita, una falsa! No, señor. No lo soy. Sí, sí lo eres. Él no se iba a casar contigo, sino con otra. No tienes por qué llorarle y sufrirle a un hombre que no te quería. Sí me quería y me quería mucho. Tú lo sabías y por eso lo mataste. No, yo no lo maté. Pero lo hubiera hecho porque era un canalla de lo peor. Se burlaba de cualquier mujer que veía. A mí me denigró, me llenó de vergüenza porque pintó un cuadro donde yo aparecía desnuda y yo ni siquiera posé así para él. ¡Claro que posaste! Los periódicos lo dicen. Además, dice que eres la culpable de su muerte. Pues por tonta. Porque me eché la culpa queriendo proteger a otra persona. Pero no lo hice yo. Entiéndelo. Ya se sabe quién fue el asesino. Y por eso salí libre. Ni tu papá ni yo te dijimos la verdad para que no sufrieras. Para que no te pusieras más mal de lo que ya estás. ¡No! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Eres tú una asesina! ¡Eres tú una asesina! ¡Esa, por favor! ¡Esa, por favor! Mira, Elsa. Mira esta fotografía para que veas que es ella la asesina de Alfonso. ¿Es ella o no? Sí, ella. Estás mal de la cabeza. Estás loca. ¿Se te había olvidado mi amenaza? ¡Vete de esta casa, Liz! ¡Lárgate! ¡No! ¡No! ¡La que se tiene que ir es ella! Y mi papá está enamorado de esta asesina. La trajo aquí a discapar a ayudarme. Quiere casarse con ella y convertirla en mi madrastra. ¿Ves? Te lo dije. No todas las madrastras son buenas. Tú eres una madrastra mala. Y así como odio a mi padre, también tengo que odiarte a ti. ¡Te odio, Maricruz! ¡Te odio! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Ya fue suficiente! Te lo dije como se lo dije a Álvaro, que se iban a arrepentir. Ya sabe toda la verdad. Y todavía me queda uno. Porque ella te odia, como se lo dije a Álvaro. Mi secreto con Álvaro. ¡Basta! ¡Ya basta! Bueno, está bien. Ese lo voy a guardar para que el imbécil de tu amante no me prohíba la entrada a su casa. Pero que se cuide de hacerlo porque voy a seguir viniendo aquí. Cuántas veces yo quiera. Mira, pues yo no sé qué vaya a hacer, Álvaro. Pero en este momento yo te saco de aquí. Te me vas. Te me largas de aquí. Ay, no me hagas reír. ¿Quién eres tú para sacarme de un lugar donde no eres nadie? Pues seré la amante, la esposa o lo que tú quieras que sea de Álvaro. Pero en este momento te me largas de aquí. ¡Mira, suelta, mi cual! ¡No, no te la vas, Diego! ¡Suéltame igual! ¡Suéltame igual! ¡Suéltame igual! ¡Suéltame igual! ¡Suéltame igual! ¡Suéltame igual! ¡Es una mujer muerta! ¡Es tuya! ¡Díjala! ¡No! 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 ¡Es la que te tiene que largar, tía! Te me largas ahorita mismo de esta casa. No voy a regresar aquí nunca más. ¡Quítame las manos de encima! No te las voy a quitar de encima. ¡Lárgate! No, y voy a venir las veces que yo quiera. No, no vas a venir cuando tú quieras. ¿Me escuchaste? Por supuesto que sí. Yo sé que tú te quieres quedar con Álvaro, pero yo voy a hacer que no. Porque así como hice que Elsa se enterara de todo, me voy a encargar de que Álvaro no esté contigo. Ay, que Álvaro, ni que ocho cuartos. Te me largas ahorita. ¡No me toques! ¡Te conozco la vieja! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Guácala! ¡No me toques! ¡Lágrate! ¡Fuera! ¡Fuálpame! ¡Fuáltame! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate de tus manos! ¡Lárgate de aquí! Es una trepadora, una convenenciera. Te estás aprovechando de Álvaro porque es un tonto y le quiere sacar todo. Pero no te vas a salir con la tuya. Es una mujerzuela. ¡Pállate! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vuelvete a meter con esa niñita. Va a ir muchísimo peor. Aquí no te vuelves a parar. Porque eso no fue nada comparado con lo que te espera. Ya verás cuando Álvaro se entere. Nunca te va a perdonar en la vida esta cochinada que hiciste con su hija sabiendo que está enferma. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí lo voy a esperar. ¿Vas a esperar, Nico? ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Suéltame! ¡En la calle! Esto no se va a terminar aquí. Todavía tengo algo más que contar de Elsa. Algo terrible que la va a volver todavía más loca. Voy a destruir a Álvaro. Mi secreto. Mi secreto con él. Su hija va a saber la verdad de su vida. ¿Qué? ¡Elsa se va a enterar de que es adoptada! ¡Cállate! ¡De que es una recogida! ¡Cállate! ¡Es una bastarda! Se va a enterar. Te lo juro que Elsa también se va a enterar de esto. ¡Que es una bastarda! ¡Que Álvaro no es su padre! ¡Cállate! ¡Que es adoptada! ¡Cállate! Le va a doler hasta el alma saberlo. Todo el mundo se va a enterar. ¡Cállate! ¡Eso me encargo yo, malditos! ¡Me las van a pagar! ¡Acuérdate de mi amenaza, Maricruz! ¡Me las van a pagar los dos! ¡Eperdulera! ¡Eres una naca!